En Coahuila, ciclo escolar 2022-2023. Preinscribe a tus hijos para preescolar. Del 15 al 18 de febrero, entra a inscripciones.org o descarga la app Alumnos Coahuila. Contacta EduBot por WhatsApp para ayudarte al 844-587-5450. Recuerda, es para alumnos de nuevo ingreso. El trámite es gratuito. Estado de Coahuila. Estado de Coahuila.